Hola, hola, hola a todos queridos Hoy les traigo un video con mi hermana Un video tanto, tanto pedido Y le voy a hacer un masaje Un masaje craneal Y voy a hacer diferentes onillitos tal vez Y espero que se relajen Les digo que pondré el micrófono detrás de su cuello Para que se escuche muy 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 sequita Los movimientos varios que haré Ahora les paso el micrófono a mi hermana Para que le salude Hola, espero que este video le relaje un poquito Y no olviden pasarse por mi canal En donde yo maquillo a Sandra Si, porque antes hemos hecho otro video juntas Donde ella me maquillaba Así que les dejaré el enlace o el link Aquí debajo de la descripción Bueno, la segunda parte de este video Voy a girar mi hermana Para que puedan ver su cabello Y producir así más ASMR visual Bueno, vamos a empezar Voy a comenzar Aplicándole un spray Que es de vainilla Y no, vamos a empezar vamos a comenzar con el masaje tengo suerte que mi hermana tenga el cabello muy largo ah, esta tan relajante obviamente también voy a hacer hair brushing o sea, le voy a peinar la idea es que se relaje vamos a probar a peinarle vamos a probar a peinarle vamos a probar a peinarle y vamos a probar a peinarle Tu 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 Y ya está. ¡Scratch! Entonces vamos a coger el peine 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 Espero que se esté escuchando muy bien Porque yo lo estoy escuchando y se siente muy relajante Voy a dar otro masajito No 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 que relajante se sienta aquí se sienta aquí vamos a peinarle que les estamos entregando el cabello vamos a peinarle que les estamos entregando el cabello vamos a peinarle que les estamos entregando el cabello vamos a peinarle que les estamos entregando el cabello vamos a peinarle que les estamos entregando el cabello vamos a peinarle que les estamos entregando el cabello vamos a peinarle que les estamos entregando el cabello vamos a peinarle que les estamos entregando el cabello vamos a peinarle con un último massage con este óleo de nuevo vamos a peinarle que les estamos entregando el cabello nos vemos ¡Suscríbete! Díganme en los comentarios si ustedes también le gustan Ahora vamos a probar a usar esta escobita Vamos a ver si la relaja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un bien que me hayan hecho crecer las uñas No las escucharía tan bien Así Me puse a reír porque me daba Como muchas cortillitas Pero ahora Esa me relaja Claro Depende mucho De como te sientes Sí, puede ser Y también porque la parte La parte de aquí Es muy 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 sensible Bueno, ya que faltan cuatro minutos para que descargue la videocamera o sea para que se encabe la memoria Voy a saludarles Bueno, espero que este video les haya relajado con mis cabellos Sí Y bueno, les mando un beso a todos Y espero que se hayan relajado con este masaje Nos vemos a la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!